Queridos y queridas colegas del PNUD, equipo de CAF, amigas y amigos que nos acompañan hoy desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el futuro de la democracia está en nuestras manos y se juega en América Latina y el Caribe. Le corresponde a nuestra generación la enorme responsabilidad de decidir por nosotros y por las generaciones que vienen si queremos avanzar el desarrollo de nuestra región a través de la democracia o no. Tengan la certeza que desde PNUD y CAF estamos aquí para acompañar a la región en este importante camino, apostando al diálogo y a la construcción de una gobernanza eficaz, inclusiva y transparente, como medios indispensables para que el desarrollo al que aspiremos sea sostenible, sin dejar a ningún y a ninguna latinoamericano y latinoamericana y caribeño atrás.